Amante de todo lo bello, ella muestra sus riquezas. El oro y la plata no cuentan, para ella solo el amor. Ella es pequeña de estatura, es más bella que bonita, usa las pequeñas tallas, la alegría nadie se la quita. En su pequeña cabeza, vive mucha inteligencia, sabe vivir por sí misma. No necesita convivencia, amante de todo lo bello, ella muestra sus riquezas. El oro y la plata no cuentan, para ella solo el amor cuenta. Hace tiempo que la admiro, tiempo que la escucho y leo. No la conozco frente a frente, pero hoy me está muy presente. Encontrar es una suerte, gente que ayude cada día. Yo la suerte, yo la suerte la he tenido, he conocido a María. Amante de todo lo bello, ella muestra sus riquezas. El oro y la suerte, el oro y la plata no cuentan, para ella solo el amor cuenta. Encontrar es una suerte, gente que ayude cada día. Yo la suerte la he tenido, he conocido a María. Amante de todo lo bello, ella muestra sus riquezas.